El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que había depósitos de combustible robado en el lago de Texcoco, donde se estaba construyendo el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Cuando se estaba construyendo el aeropuerto en Texcoco, en el lago, había depósitos de combustible robado en la obra. Comentó que en algunas comunidades del estado del Puebla, además de instalar sus propios ductos con gasolina robada, anunciaban la venta de huachicol con foquitos. Se llegó al extremo que en la carretera de Puebla con foquitos se alumbraba para señalar que había un depósito de gasolina robada y comprarla. Gasolina más barata gobernadores acusan al director de Pemex de ignorar sus llamadas lo calificó como un descaro, pues también participaban las empresas que tenían contratos públicos con petróleos mexicanos pero era un descaro, esto que les estoy diciendo de que las carreteras. Carreteras se alumbraban para decir, aquí te vendemos gasolina y no lo veía nadie, o las empresas contratistas comprando combustible robado. Empresas que recibían contratos del gobierno, comentó, sin embargo, apuntó que los mismos empresarios están ayudándolo con la distribución de los combustibles, así como en la estrategia de combate. Vamos avanzando porque nos están ayudando los trabajadores de Pemex, nos están ayudando los empresarios, nos están ayudando las autoridades, estoy recibiendo apoyo de presidentes municipales, de gobernadores y nos está ayudando. El pueblo.